¿Por qué no grabas a Sonido Cóndor? Pues que la verdad, me gusta tratar así con gente, gente que te sepa respetar, ¿no? Tiene ideas diferentes, me preguntan por Richard TV. Si lo dije, ¿no? Si lo sostengo, yo creo que eso se lo voy a preguntar a Richard el día que lo vuelva a ver. ¿Qué tal amigos de Richard TV? En esta ocasión estamos para saludar a todos ustedes y como siempre Richard TV llevándoles lo mejor de lo mejor, pero en esta ocasión, mis amigos, estamos pues para hablar de un tema el cual me mandó este video en el cual pues nos preguntaban Richard, ¿por qué Sonido Cóndor? Y lo tengo que decir, ¿por qué Sonido Cóndor está hablando de ti? ¿Qué le hiciste? ¿Ahora tú qué hiciste? Y pues vamos a ver el video, voy a hacer una video reacción, vamos a escucharlo y al final del video vamos a nuestro punto de vista. Quiero que ustedes lo chequen, lo vean y pues lo analicen. Y sobre todo, pues nos dejen su opinión, ya que pues somos personas muy serias, Richard TV es una persona muy seria y principalmente no nos gusta tener ninguna situación de conflicto, pero pues vamos a hacer la video reacción a ver qué ustedes piensan, vamos a darle play. Pues que la verdad me gusta tratar así con gente, gente que te sepa respetar, ¿no? Que sepa respetar tu trayectoria, que sepa respetar tu área de trabajo, que sepa tener muchísimo respeto, ¿no? Y bueno, la gente realmente nos pregunta, ¿no? Que muchas veces venía siguiendo una secuencia, una secuencia de grandes acontecimientos en video con los youtubers y hace poco, fíjense que tuve una entrevista con una persona que me hizo esa pregunta precisamente, ¿no? Y les dije que la verdad, este, luego muchas veces las redes sociales podían ser para beneficio, pero también podían ser en tu prejuicio y dicen, ¿por qué? Bueno, pues la respuesta es fácil, ¿no? Este, luego a veces uno, este, tiene ideas diferentes, mucha gente se pregunta que el por qué nosotros ya no, ya no trabajamos, este, ya no trabajamos, este, con, con algunos otros youtubers y digo, lo tengo que mencionar, porque también lo mencioné en la entrevista, me preguntan por Richard TV, dice, ¿es cierto que tú dijiste que ya no somos amigos? Sí, obviamente sí lo dije, ¿no? ¿Por qué lo dije? Pues porque realmente perdimos mucha comunicación, él en un momento dado, este, andaba, pues en otras cuestiones, andaba en otras propuestas, son válidas, ¿no? Pero nosotros necesitábamos seguir apoyando una propuesta seria, ¿no? Una propuesta concreta, una propuesta que obviamente beneficiará al ambiente sonidero, ¿no? Una propuesta musical que realmente necesita al ambiente sonidero. A estas agrupaciones que acabo de mencionar, les diré que, que, pues la verdad, sinceramente, pues necesitan apoyo, ¿no? De alguien que incondicionalmente los ayude, ¿no? Para trascender en eso, que nosotros los podemos ayudar, pero luego muchas veces nuestra ayuda no es tan fácil. Nuestra ayuda depende también de otro elemento que ahorita en esta modernidad surge, ¿no? Y esa ayuda son las redes sociales, ¿no? Los youtubers son muy importantes, pero cuando se canalizan para, para el mismo lado. Es lo que yo le dije y sí, lo sostengo, pues yo realmente, si me preguntaran, pues diría lo mismo, ¿no? Ya no, ya no somos amigos, dejamos de tener comunicación. Y, y, pues a la mera hora, este, pues sí, pues con bastante tristeza, ¿no? Porque los números que logramos, la verdad, este, eran impresionantes, ¿no? Se quedaron algunas cosas pendientes, ¿no? Yo lamento mucho esto, ¿no? Pero también nuestra vida tiene que continuar, o sea, tiene que continuar, que quiere decir que nosotros tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir construyendo, y al final, pues las redes sociales son eso, no son un complemento para nosotros, ¿no? Pero creo que una cosa muy importante, cuando se logra conjuntar todas las cosas, es cuando surgen cosas realmente impresionantes, ¿no? Lo lamento, pues sí, que sí lo dije, sí lo dije y hoy lo vuelvo a decir. Pero, pues así son las cosas, ¿no? Esperemos que para este 42 aniversario que se celebra en Puebla, logremos reunir todos los elementos que ya tenemos, para que sea algo majestuoso. Lo tenemos que hacer, nuestro regreso después de casi 5 años tiene que ser apoteótico, y esperemos que primeramente Dios nos dé la oportunidad de poder hacerlo. Ahorita hay cosas complicadas, pero bueno, en esas cosas complicadas, este, pues podemos decir que lo bueno es que el ambiente sonidero ahorita está así, como catapulta, y aunque usted no lo crea, y se los voy a decir hoy con toda sinceridad del mundo, aunque usted no lo crea, ahorita en Estados Unidos el tema del final de nuestra historia está... impresionante. Está como número uno, y ¿por qué? Pues porque la gente no lo había bailado, lo había escuchado, pero no lo había bailado, ahorita ya lo está bailando, y la verdad que, este, yo creo, eso, se lo voy a preguntar Richard el día que lo vuelva a ver, yo creo que ahorita siguen subiendo los números, y siguen subiendo, ¿por qué? Porque en un momento dado, ahorita, es cuando está el tema, en un momento dado, muy caliente. Un saludo, Sonido Cóndor, gracias, sean felices, ¿ok? ¿Ok? Recordamos, salimos del aire. Cambio, y fuera. Pues, ya lo escucharon ustedes, amigos, que, pues, nos comenta, que en realidad, pues, Richard TV y Sonido Cóndor, lo dijo él, ¿eh? Ya no somos amigos, ya no hay una cierta relación con Sonido Cóndor, en el sentido, ¿no?, de que, pues, a lo mejor, sí, si hay un distanciamiento, ¿por qué razón? Pues, son muchas cuestiones, una que sí les quiero comentar, y les quiero aclarar, de que, pues, Richard TV, no tiene la autorización, de poder, pues, subir a Sonido Cóndor, no tenemos la autorización, de poder subir el video, o el video de Sonido Cóndor, porque no nos ha dado la autorización, y, pues, por todo respeto, yo, para el señor Aguilar, Sonido Cóndor, pues, no lo hacemos, respetamos su decisión, por esas razones, es por las cuales, no se ha subido contenido de él, y, pues, nada más les comento, que tenemos un evento, sí, tenemos un evento con él, el día 16 de septiembre, tenemos ya un evento con Sonido Cóndor, del link del, de la propaganda, aquí dejamos la propaganda, para que vean, ese día, pues, tenemos un evento, no sé qué vaya a pasar, pues, simplemente, pues, así que nosotros vamos, y grabamos a los sonidos, que están, pues, invitados, y, pues, siempre respetando esa cuestión, y, pues, esto es parte de lo que quiero contar, y, principalmente, ustedes comenten, les gustaría que nuevamente, grabáramos a Sonido Cóndor, les gustaría que nuevamente, estuvieran las plataformas de Richard TV, que nos acercáramos, o le dejamos ahí, ustedes, díganos público, ustedes son la última palabra, y, pues, si es así, y seguimos trabajando, como va Richard TV, siguiendo su rumbo, nos vamos, por lo que ustedes digan, así que ustedes son los que mandan, ustedes son los que, son parte de este canal, y, pues, con esta video reacción, pues, les quedamos siempre, mis amigos, que, pues, Richard TV siempre les lleva a lo mejor de lo mejor, y, pues, a lo mejor, pues, de esta manera, les decimos, muchas dudas que tenían, y nos comentaban, a través de las páginas de Facebook, por qué no grabas a Sonido Cóndor, ahí está la respuesta, salen mis amigos, Richard TV, suscríbanse al canal.